El día en que me besaste El día en que me besaste El día en que me besaste Tu orgía Sueño que me besaste Como ayer Y que la dulce De tus besos Le cae mi ser Más suave De placer Pues Los labios Nunca De volver A La celeste Estas 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 Y viense nunca a sentir tu corazón A punto y pecho Y viense nunca a sentir tu corazón Fuerte el aplauso Esta segunda parte Gracias Esta segunda parte Se ha caracterizado por el bolero